¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 Magazine. Vamos con lo que tenemos preparado para esta noche. Mañana mismo abre la estación de esquí de La Pinilla, esta vez con una imagen completamente renovada. La Pinilla se convierte ahora en un resort con un amplio abanico de actividades tanto gastronómicas como de música, ocio y por supuesto también deportivas. El objetivo es que se convierta en referencia en la provincia. Enseguida lo vemos. Además vamos a hablar también del nuevo servicio de asesoramiento para vecinos de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia. Vemos en qué consiste, cómo funciona y sobre todo cómo pueden hacer uso de él. Será en unos minutos. Y nos visita esta noche en nuestro plató Claudia, la famosa concursante y joven concursante de Pasapalabra. El viernes pasado el famoso programa de televisión hizo una edición especial de Reyes con niños y Claudia acertó nada más y nada menos nuestra segoviana 24 de 25 palabras del rosco. Y estará esta noche con nosotros. Además hacemos magia con Héctor Sansegundo y mucho más. Lo vemos todo enseguida después de este anuncio. Segocer Porcelanosa. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, Carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues vamos allá. Comenzamos. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Segovia ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento para resolver las dudas de los vecinos. Vamos a ver cómo funciona y en qué consiste. Me acompaña en esta noche Julián Matías Sancho, Presidenta de la Federación. Julián, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido y María Rodríguez, encargada de este servicio. Buenas noches. Buenas noches María, bienvenida. Contadnos este nuevo servicio, Julián, de asesoramiento, ¿qué ha surgido? Bueno, pues este servicio viene respaldado por la Junta de Castilla y León a través de nuestra confederación de Cabecal. Y es un servicio que va a durar desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, seis meses, y probablemente puede que a lo mejor prolongue tres meses más, pero eso está en duda. El horario va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 16.30 a 19.30. Ajá. El tema de que consiste es asesoramiento, más bien dirigir a las personas que vayan para conducirlas a los distintos estamentos y a distintas empresas, pues sobre todo energéticas o de gas, que siempre hay mucha duda y ahora que va a subir todavía más, pues la gente tiene dudas sobre todo en esos aspectos. Y luego, pues si hay alguna duda más sobre que la persona que lo va a llevar sepa, pues sin ninguna duda se les va a ofrecer. Sí, fenomenal. El asesoramiento va a ser para todos los ciudadanos de Segovia, principalmente, claro, es para los asociados a nuestras asociaciones y nuestras asociaciones federadas. Pero sigo insistiendo, es para todos los ciudadanos de Segovia. Todos aquellos, incluso en que no estén asociados, pueden acudir, que se les atenderá por igual. No se les va a pedir nada. Pueden ir por allí y las dudas que tengan, si se las podemos aclarar, es un tipo de ayuda al ciudadano que yo creo que este país lo necesita ahora bastante. Pues sí, desde luego hay veces que, pues como vecinos de nuestros barrios, en nuestros hogares, nos pueden ocurrir algunas dudas. Por ejemplo, como comentaba Julián, pues con el tema de la electricidad, de la energía, pues dónde puedo acudir, quién me puede informar. A lo mejor hago una llamada a las instituciones y nunca me cogen el teléfono o tardan mucho. Bueno, pues hay un servicio un poco más cercano que me puede ofrecer esas respuestas. María, ¿en qué otros aspectos se les puede informar al ciudadano? Pues mira, desde lo que habéis comentado, el bono eléctrico, el bono térmico que va unido, cualquier tipo de prestación que necesiten, les ponemos en comunicación con el Servicio de Empleo de Castilla y León, el ingreso mínimo vital, que es una cosa que la gente pregunta mucho por ello, pues les guiamos un poco desde los requisitos que se necesitan, si eres susceptible de ser beneficiario, dónde, cuándo, cómo lo puede solicitar. También nos encargamos un poco de enseñar al ciudadano el consumo de proximidad, que es bueno para el medio ambiente y es bueno para la ciudadanía. Los beneficios sociales que tiene para la vecindad, para los barrios y para la provincia sobre todo. Entonces, bueno, desde eso hasta toda duda que le pueda surgir a un ciudadano de una solicitud, de una ayuda, de una prestación, pues en lo que se pueda, ahí estaremos para ayudarle. Sí, interesante. Desde el 1 de enero comentaba Julián que lleva funcionando este servicio, ¿habéis recibido ya peticiones? Pues ha venido gente a interesarse un poco por el bono térmico, pues para ver qué requisitos se necesitan, cómo lo pueden solicitar, dónde lo pueden solicitar, de qué manera, no todo el mundo dispone de internet en su casa. O sabemos manejarlo. O sabemos manejarlo. El proceso es tedioso y no sabemos llegar a eso. Efectivamente, es complicado. Entonces, bueno, y esperemos que poco a poco y con la publicidad, pues la gente se vaya animando y si tiene alguna duda, pues ahí estaremos. Que acudan. ¿Dónde estáis? Estamos en la calle Los Arroyos número 4. Ahí estamos. El horario lo ha comentado Julián. El horario lo ha comentado. Mañana como de tarde. Sí, mañana y tarde. Se atienden mañana y tarde, efectivamente. Bueno, Julián, es un paso más hacia todos los retos, las peticiones también de los vecinos que habéis ido incluyendo en la federación. ¿Lleváis poco tiempo, aunque ya un poquito de recorrido, con la federación? ¿Y qué tal hasta ahora? Hombre, nosotros llevamos poco recorrido. Llevamos dos años. Con este serán tres en mi presidencia. Sí. Y bueno, pues el recorrido es favorable. Podría ser más favorable, pero esto requiere que somos una federación sin ámbito de lucro y echamos el tiempo que podemos. Exacto. El que cada uno tiene disponible. Y el que cada uno tiene. Entonces, en estos años hemos hecho ya dos festivales benéficos. A favor de Alzheimer el primer año, el segundo a Space, con bastante éxito. Toda la recaudación se les entregó a ellos. Y luego hemos hecho las dos ferias. La primera feria que se hizo en... ¿Dónde se hizo? Bueno, sí, habéis hecho varias ferias. Hemos hecho dos ferias. Una que se hizo aquí en Segovia. Aquí en la capital hicisteis. En la capital. Y luego la otra, el año pasado la hemos hecho en el Sotillo. Porque la asociación del Sotillo también es asociada nuestra. Y ellos se brindaron a organizarlo y a ayudarnos. Y entonces estuvimos allí muy bien. La feria resultó con bastante éxito. Y las dos ferias también han sido a favor de dos asociaciones benéficas. Esta última fue la asociación de Mil Colores, que tiene la sede de La Lastrella, pero también la tiene en Segovia. Y también, pues ya digo, con bastante éxito. Toda la recaudación también fue a favor de ellos. Poco a poco. Y nos dieron las gracias. Con varias actividades. Y en cuanto a los retos, ¿cómo afrontáis el 2024, Julián? ¿Qué os gustaría que saliera adelante? Los retos... Vamos a seguir en el misma sintonía del festival benéfico en el André Laguna. Y luego vamos a intentar hacer la tercera feria. Que si fuera en la provincia o volviéramos a la capital, pues en uno de los dos lados, de los dos sitios, vamos, la haríamos. Y sería otra vez a beneficio de la infinidad de asociaciones que les podemos ayudar. Porque ese es el tema prioritario que tenemos siempre. También queremos rehabilitar el Día del Vecino, en Segovia, pero a ver si tenemos tiempo y a ver si podemos... E implicación de la sociedad, al fin y al cabo. Yo ya dije en la rueda de prensa que dimos allí en la asociación. Sí. Yo estoy un poco decepcionado con el tema de los vecinos. Decepcionado porque les pides ayuda o quizás cualquier cosa y parece que no existes. Falta intención. Van a... Van a su bola. No les llamas o tal. Y yo tengo muchas dudas si convocara una manifestación para ir en contra de algo que se ha hecho mal o tal. Dudaría que asistiera mucha gente. Pues una pena, Julián, porque yo creo que en esto hay que remar todos. Hombre, claro. Todos a una. ¿No, María? Pero hay mucho individualismo ahora mismo. Y la gente, más que asociarse y tal, tira de redes sociales, informa por todo tipo de medios telemáticos. Por internet, que muchas veces encontramos información tan dispersa que no sabemos muy bien al final. Y el tema de la asociación y concurrir con vecinos es más complicado. Y sobre todo la gente joven, que la gente joven yo creo que de estas cosas... Bueno, pues hay que implicarse un poco más. Ya sabemos que la unión hace la fuerza y en estos casos todavía más. Este nuevo servicio de asesoramiento a los vecinos para ustedes está disponible. Para todas aquellas dudas que tengan se pueden acercar. Y bueno, pues ahí estarán desde la federación para resolverles cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, Julián, María. Muchas gracias a ti. Un placer. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad. Nada, cinco minutos y estamos de vuelta. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Bueno, pues continuamos. Mañana mismo la estación de esquí de La Pinilla abre y lo hace con una imagen renovada y con un amplio abanico de actividades, no solamente deportivas, sino también de ocio y de restauración. Vamos a comentarlo con Raúl Gómez, el esfeo de La Pinilla. Buenas noches, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros en estos minutos. Vamos a hablar sobre La Pinilla, sobre la estación de esquí, que a partir de mañana será mucho más que una estación de esquí, ¿no, Raúl? Sí, a partir de mañana, si todo va bien según las previsiones, pues nuestra idea es que hacemos la apertura de la estación. Lo comentamos ya hace unos meses cuando cambió la dirección de la estación de esquí. Ahora vamos a encontrar algo más que una estación, un resor con multitud de actividades. Eso es, nuestra idea siempre fue generar más actividades que solo, aparte del esquí, que el esquí es muy poco tiempo para poder hacer una estación viable, lo cual, desde que iniciamos este proyecto, pues intentamos integrar todo el tipo de actividades, más en restauración y hospedaje. Entonces, nos hemos estado todo, durante todo el año, dándole forma al proyecto y, bueno, ahora estamos ya en el momento de empezar el nuevo año con todo prácticamente ya operativo. ¿En qué habéis pensado en ese calendario de actividades, Raúl? Bueno, hemos diferenciado claramente dos estados, o sea, temporada de nieve y fuera de temporada de nieve. Vale, entonces, en temporada de nieve, al final es, lógicamente, el tema de esquí, que es una de las actividades principales, a la cual le sumamos actividades, a ver, tenemos descenso de bicicletas de nieve, tenemos, este, ¿cómo se llama? Actividades diversas, de deporte también, además del esquí. Eso es, una gran variedad de actividades que iremos mencionando, porque las estamos ya preparando, pero están todas preparadas para empezar con ellas. Vemos, además, estamos viendo en imágenes, Raúl, el restaurante Lobo, es una gran oferta gastronómica y una oferta también de restauración. ¿Apostáis por otro tipo de turismo? Sí, una de las cosas importantes en el proyecto cuando empezamos era el tema de restauración, darle mucha importancia al restaurante, que está situado a la entrada, en 1500, una ubicación inmejorable, con unas vistas impresionantes, lo cual fue una de las cosas que antes hemos conseguido abrir. El restaurante Lobo, llevamos desde Semana Santa abierto y cada vez estamos generando más público y el público encantado. O sea, ahora para la campaña es un poco la pieza clave de la estación. Me comentas, Raúl, que ya lleváis un tiempo con el restaurante abierto, con lo cual habéis podido comprobar cómo ha funcionado. Sí, la apertura fue en Semana Santa y el éxito es total. Principalmente está claro que es fin de semana, porque es un público de fin de semana, pero tanto sábado y domingo llevamos ya tiempo llenando y ahora en temporada estamos generando ya doble turnos para poder conseguir más comensales. Cuéntanos quiénes forman parte de este equipo de cocina. Bueno, pues ahí nuestra pieza clave es un socio, que es el chef, que es Dani Pedrosa, que es el que lleva un poco todo el tema de gastronomía, tanto de Lobo como de Pico, que bueno, aunque no es el mismo nivel de comida, también son platos más sencillos, pero son platos elaborados, más los food trucks que este año estarán diversificados por la estación en varios puntos para poder dar servicio a todo el mundo que vaya a comer a la estación de La Pinilla. Para que haya variedad, ¿no? Varias opciones también. Eso es. Después tenemos Momo Apresquí, Raúl, es ese espacio también dedicado, lo veíamos también en imagen hace un momento, para eventos, para música, da mucho de sí tener un espacio con actividades diversas, que pueda acoger una oferta de ocio variada. Sí, al final Momo Apresquí es algo novedoso, porque ni en La Pinilla ni en los alrededores de Madrid ni en ninguna presa esquí como va a ser Momo, y está claro que eso es algo que nos está reclamando, o sea, va a ser la reclamación de mucha gente, es decir, ahora mismo los eventos que ya se están publicando, ya hay muchísima venta por anticipado, hay eventos que están casi ya con aforo completo, y eso al final va a ser suma al público que va a venir a esquiar, más más público que va a venir al evento, y eso no dará, claro, y eso no dará para conocernos, o sea, lo que nos hará, será para que este año, si es el primer año y que nos, que os conozca, publicarnos a mayor nivel. Eso es. ¿Dónde se pueden ver los conciertos, el calendario de actividades, por ejemplo, de Momo Apresquí? Nos comentas que hay algunas entradas que ya están vendidas para poder adquirirlas. Sí, todo lo hacemos a través de la página web, todos los eventos que se van cerrando van saliendo de la página web constantemente, y luego muchas redes sociales que también la trabajamos mucho para estar todos los días pasando informaciones. Fenomenal, o sea, que a través de las redes sociales, la web de la estación de esquí de La Pinilla, se pueden conocer las actividades, imagino que de momento en este espacio para eventos, habéis programado conciertos, actividades relacionadas con la música, Raúl. Sí, la idea es, ya digo, hacer un calendario, ahora hemos hecho un calendario enero, febrero, marzo, pero ya estamos elaborando los siguientes meses, que al final Momo Apresquí, ahora mismo es un escenario para nieve, pero luego fuera de nieve sigue siendo un sitio espectacular para poder hacer conciertos musicales con música muy diversa, o sea, decir, todo tipo de música, eso es, artistas de todo tipo de música, para que sea un poco variado, que es nuestra idea. O sea, que ahora ya estamos preparando el calendario a partir de marzo, ya tenemos varios promotores con fechas ya acogidas, que iremos adelantando, ya os digo, informando siempre en redes sociales, siempre en página web, pero la idea es que el calendario sea anual, o sea, no solo pensar en la época de la nieve. Exacto, la época de, como decías, de esquí. Por cierto, que hablando de esquiar, de la actividad principal de la estación, Raúl, creo que ha nevado bastante, tenéis buenas previsiones, y además los cañones de nieve artificial han estado funcionando, creo que a pleno rendimiento, con lo cual abrís con buenas expectativas. A ver, ha nevado, lo de bastante es entre comillas, o sea, nevó hace diez días, se cayó una pequeña nevada, pero bueno, al final con esa pequeña nevada, y teniendo los cañones efectivamente a pleno rendimiento durante, digamos, todos los días que podemos poner los cañones, que al final necesitamos tener unas condiciones de temperaturas negativas, pero en cuanto las tenemos, producimos nieve, o sea, llevamos produciendo nieve más de diez días, y al final, hoy, ahora mismo está nevando otro poquito, o sea, que al final todo es ayuda. Entonces, entre los cañones y la nieve, pues creo que vamos a llegar al fin de semana con una previsión buena de nieve. Fenomenal. Bueno, pues que la suerte acompañe también en esta apertura de esta estación de esquí de la Pinilla renovada, este resort, que se convierte ahora en mucho más que una actividad de esquí, sino que también se pueda disfrutar de música, de buena comida, y sobre todo que se pueda disfrutar y ser referente en la provincia y en nuestros alrededores. Gracias, Raúl. Un placer. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Bueno, pues nosotros continuamos enseguida, nos vamos a publicidad y volvemos. No se vayan. Pues estamos de vuelta y hablamos ahora del famoso programa Pasa Palabra, dedicó el pasado viernes una edición especial de Reyes. Y entre los invitados estaba una segoviana, se llama Claudia, y acertó nada más y nada menos que 24 palabras del rosco. Está esta noche con nosotros. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Enhorabuena. Gracias. Madre mía, estás hecha una máquina. Desde luego. Ahora nos cuentas qué tal la experiencia. De acuerdo. Y le acompaña a Carlos Delgado, director del Colegio Elena Fulco. Hola. Buenas. Carlos, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, Claudia, ahí te vemos en el rosco. ¿Cómo fue la experiencia? Pues muy buena, la verdad. Al principio estaba un poco nerviosa, porque claro, la primera vez en la tele nacional, pues... Hombre. Pero luego ya iba pasando el programa y me iba sintiendo más como en clase. ¿Sí? Sí. Es verdad, me estaba... Esto es así, que me estaba contando Claudia, mientras estábamos en publicidad, que, bueno, estaba en las cámaras, pero como había muchos niños, ¿verdad? Pues que estabas como en clase, igual. Como si estuvieras entre tus compañeros. Sí. Pero eso es súper difícil, ¿eh? De entender. Yo... Procuro no ponerme histérica, porque si no, fallo mucho. No te sale nada, ¿verdad? Entonces... Claro, es verdad. Carlos, váyate en planza. Qué envidia. Pues sí. La verdad es que muy bien. Lo hizo muy bien. Hombre. También tenemos que decir que se hizo una preselección y salieron bastantes niños que podían ser favoritos para grabar ese programa. Para participar. Nos dieron la enhorabuena desde allí, porque se hizo una primera prueba allí en el cole y salieron bastantes niños con desparpajo y sueltos para hablar delante de una cámara. Claro. Pero ahí sobre ellos destacó un poco más Claudia, claro. Claudia fue la favorita. Pero en general lo hicieron todos muy bien. Sí. Oye, ¿cómo surge esa colaboración o la participación en el programa? ¿Os llaman a vosotros? Pues fue de una forma muy rara. O sea, nos llamaron y yo al principio me digo, pues era una inocentada o no me lo creía. De a tres media nos llamáis de Pasa Palabra. Encima un programa que a mí me gusta mucho. Sí. Yo creo que a todos. Es el programa de... Sí, un programa que se ve bastante. Sí, de las casas españolas, efectivamente. Y además mucho, Claudia, yo no sé si tú lo hacías, que estamos en casa e intentamos averiguar las palabras y decirlas antes que el concursante que estamos viendo. A ver si nos la sabemos, ¿no? Sí. Para ponernos a prueba. ¿Tú lo hacías también en casa? Sí. Y algunas son muy difíciles. Sobre todo con los mayores, porque a mi padre le encanta. Y con los mayores, pues, claro, yo alguna a lo mejor sí, pero otras eran súper difíciles y yo, como soy una niña, pues, claro, no las acertaba. No las acertaba. Bueno, Claudia, tengo que decir que tú ni muchos, ni muchos, no niños, ni muchos adultos no las hubiéramos sabido. Vamos a verte un poquito. ¿Te parece? Vale. Venga, vamos a ver un poquito y recordamos la participación de Claudia en Pasa Palabra. De un libro que aparece al principio de él. Índice. Sí, J, persona que tiene como oficio cuidar y cultivar un jardín. Jardinero. Sí, L, bebida de color blanco que se toma en un vaso en el que pueden mojar galletas y magdalenas. Leche. Sí, M, masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Mar. Sí, N, punto cardinal opuesto al sur. Norte. Sí, contiene la N, peinado que consiste en recogerse el pelo sobre la cabeza en forma de bola. Moño. Sí, O, décimo mes del año que siga septiembre. Octubre. Sí, P, país de Europa con capital en Lisboa. Portugal. Sí, contiene la Q, pala que se utiliza en el tenis para golpear la pelota. Raqueta. Sí, R, nombre del personaje apellidado Wesley, que es el mejor amigo de Harry Potter y Hermión. Ron. Sí, S, aparato para regular el tráfico que tiene tres luces que se encienden y se apagan con los colores rojo, ámbar y verde. Semáforo. Sí, T, arpón de tres puntas que sostiene Neptuno, dios romano de los océanos. Pasapalabra. Tiempo, empieza por B. Bueno, padre mía, ¿cuántas hiciste de seguido? Once. Claudia, once. Sí. Bueno, hiciste siete al principio, ¿no? Sí. Luego pasapalabra y luego once. Y la T, ¿qué pasó con la T? Me sonaba algo con tri, 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 pero no me salía. Y como no quería pasar mil veces pasapalabra, pues dije lo primero que se me ocurrió. Bueno, pues es una palabra que no se te va a olvidar en la vida, ¿no? No. ¿Qué era? Tridente. 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 Bueno, pues me han visto, Claudia, en el rosco, todas las palabras que se sabía, además, qué templanza, de verdad. A mí es lo que más, Carlos, me impresiona, la tranquilidad con la que lo dices, que no te atropellas, que además lo piensas y sabiendo que el tiempo corre en tu contra, que se acaba el tiempo y que, sobre todo, que tienes un oponente al lado, que también lo hizo fenomenal. Sí. También lo hizo muy bien. Madre mía. Carlos, me estabas contando cómo surgió la participación en el programa. Pues fue una llamada, nos llamó una chica que se llama Marta, que trabaja en la Tres Media, hoy habéis sido seleccionados, vuestro cole, queremos que no sea un cole de Madrid, sino de alguna provincia limítrofe, por eso nuestro cole era segoviano y ellos eran un colegio de Toledo. Ajá. Y entonces, pues yo al principio digo, pues dame tiempo a prepararlo, que informe a la familia, a ver si quieren y tal. Y moviéndolo, moviéndolo, pues hubo bastante demanda de familias que querían, estaban interesadas a los niños en participar, lógicamente. Y la experiencia fue muy buena. Y, pues luego vinieron a grabar al cole, hicieron una prueba de imagen en la biblioteca del centro, donde salieron bastantes niños que lo hicieron bastante bien. Y de ahí, pues salió Claudia. La verdad es que del otro colegio había destacado bastante Nico, que es el otro concursante, entonces nos dijeron que de nuestro colegio pues tenía que ser una niña. Y eso es lo que pasó. Para que viera un poco de... Pero hubo bastantes niños y niñas de la clase que también lo hicieron muy bien. Sí. Carlos, ¿tú cómo crees que se entrena mejor esto de conocer palabras, de enriquecer su vocabulario al fin y al cabo? Pues leyendo. Leyendo. Leyendo es donde se aprende todo. A ver, es así Claudia que sí. Sí. Claudia es que le gusta mucho leer. Ahí se nota. Entonces, sí. Más que quiere bastantes conocimientos a través de la lectura. Claro. Claro que sí. Claudia, fíjate que en este programa hablamos mucho de literatura, tenemos una sección especial que hablamos de libros y sobre todo de cómo los más jóvenes pueden leer porque hay muchísimos temas interesantes, hay muchas historias diferentes. ¿Tú qué les dirías sobre todo a los niños de tu edad para que si no les gusta mucho leer o no les atrae mucho, pues que lean más? Pues sobre todo que busquen un libro que les llame la atención, no que venga, este, así, al azar. Que lean lo de la parte de atrás, que a mí siempre me ayuda mucho eso. Un poco el resumen. Sí. A ver de qué va. Y pues que si les llama la atención, pues cada niño le gusta una cosa, a uno le gustará el espacio, a otros animales, pues que escojan un libro que de verdad les guste. Claro que sí. ¿Tú qué libro sueles leer, Claudia? Pues me gustan mucho los libros de misterio, también me gustan mucho Harry Potter y esto... A mí también. Sí. A mí también me los he leído todos. ¿Tú te los has leído? Bueno. ¿Todos? Todos no, pero algunos sí. Sí. Y ¿cuál es tu asignatura favorita? Pues me gustan mucho ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Y el lengua y literatura? ¿Qué notas sacas? Buenas, hombre, sobresalientes y notables. Ah, bueno, no me esperaba menos, ¿eh? Pero, o sea, ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Qué te gustaría ser de mayor, Claudia? Astrónoma. En la NASA. ¡Guau! Casi nada, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, pues vas en buen camino, ¿eh, Claudia? Y por lo menos ya tienes una pedazo de anécdota para contar. Que, por cierto, te preguntaba en publicidad que qué te han dicho tus amigos. Porque, claro, después de esta participación, mira, ahí os vemos. Con los famosos, en la tele nacional, como has dicho antes. ¿Qué te ha dicho tu familia? ¿Qué te han dicho tus amigos? Pues, sobre todo, enhorabuena, que lo he hecho muy bien. Y que no se me notaba nada nerviosa. Todos me lo han dicho. Sí, es verdad. Que al principio un poco tal, pero luego después ya nada. Es verdad. Y mis compañeros súper, súper orgullosos de mí, claro. Hombre, qué bien. Porque querían las tablets. Me dijeron, tienes que ganar. Ah, bueno, que os dieron un pedazo de premio. Sí. ¿No, Carlos? Sí. Nos dieron 10 tablets que nos vienen muy bien para el cole. Porque estamos haciendo ahora mucha formación sobre nuevas tecnologías. Y para utilizar a los alumnos, claro, nos vienen genial. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, ¿y qué tal tú? ¿La experiencia? Porque ahí te lo he puesto también. La experiencia, la verdad, que muy buena, positiva. Desde el primer momento se portaron fenomenal. Nos vinieron a recoger a la puerta del cole, nos llevaron, nos dieron de comer. Pasamos allí bastante rato con el otro cole y con el otro niño. Comimos juntos y todo muy bien. Y yo me esperaba a un sitio más pequeño, pues como esto, pero es que eso es enorme. Sí. La verdad es grandísimo. Nada que ver. Hay miles y miles de personas trabajando allí. Es verdad, es verdad. Y luego la experiencia con los famosos, pues también muy bien. Sí. ¿Nos tocó un equipo bien? ¿Con quién estuvisteis? Con Álvaro Muñoz Escasi y con Elena Furiasi. Guau, pues madre mía, casi nada. Y eran simpáticos, a ver, cuéntanos, si algún cotilleo. ¿Qué te dijeron? Nada, que sobre todo en los parones, pues que lo hacía muy bien y tal, y eran muy simpáticos. Los del equipo del niño también, todos muy simpáticos. Te animaban, te animaban para que estuvieras tranquila también y todo eso. Todo eso ayuda, ¿no? Que los compañeros sean simpáticos, que te den algún consejo, ¿no? ¿Y con Roberto? ¿Leal? También muy majo. A mí cuando me dijeron que era andaluz no me lo creí porque es que habla normal. O sea, no... Y habla muy deprisa, ¿verdad? Sí, sobre todo en el rosco, casi no se le entiende. Sí, es verdad. Yo creo que tuvo que hacer muchas más pruebas, ¿eh? Sobre todo, pues intentar hablar cada vez más deprisa, más deprisa, más deprisa. Leer súper rápido, pero claro, todo lo que él, pues lea más despacio, pues a vosotros os descuentan, ¿no? Del tiempo, o sea, que lo tiene que hacer rapidísimo. Hay veces que lee tan rápido que es que no se le entiende. No sabes lo que dice. Bueno, pues en tu caso le escuchaste perfectamente, ¿eh? Porque vamos, ahí lo tenemos, te vemos con el rosco, con casi todos los aciertos. Ese tridente, se nos quedó ahí un poco, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, otra vez será. Y con Nico, con tu oponente, ¿qué tal? Muy bien, muy majo, la verdad. Sí que es verdad que en el programa ya no hablaba tanto, estaba un poco más nervioso, pero antes del programa muy bajo, hablábamos normalmente y eso. Luego se puso serio, ¿no? Sí. También la ocasión, pues oye, lo merecía. Bueno, pues qué experiencia más bonita, ojalá, ¿no? Que pudierais hacerlo muchas más veces. Pues sí, la verdad es que fue una experiencia para todos muy buena, en general. Para toda la clase, no solo para Claudia, que fue la protagonista, porque los demás pues vieron también cómo se graba, cómo se desenvuelve delante de una cámara hablando y bueno, fueron experiencias bonitas, una experiencia buena, sí. Para, sobre todo para los niños, ¿no? En estas edades y en otras también, el salir un poco fuera del cole, hacer actividades diferentes y sobre todo aprender, porque al fin y al cabo es un programa también de, un poco de formación, pues eso, de literatura, de léxico, de gramática, pues también es muy interesante el sacar el aprendizaje fuera de las aulas. Eso es. Siempre nosotros en las actividades que hacemos planteamos no todo actividades dentro del aula, como dices tú, sino salir fuera en el entorno o en este caso, irnos hasta Madrid para grabar este programa. Claro que sí. Es una experiencia muy chula y esperemos que las tablet, pues las utilicemos durante muchos años con los niños que tenemos ahí en el cole, la verdad es que es un regalo bastante bueno. Pues sí. Claudia, ¿tú en el cole estás contenta? Sí, muy contenta, estoy con mis compañeros y todos se portan muy bien. Sí que es verdad que en clase, a veces... Surgen cosillas, ¿verdad? Claro, pero al fin y al cabo todo muy bien. Sí, todo muy bien. Y ahora que has empezado y has vuelto de las vacaciones de Navidad, ¿y ahora qué tal? ¿Con qué estás? A ver, cuéntanos. Muy bien, la verdad, sé que es verdad que no quieres empezar el cole, pero sí quieres, quieres ver a tus compañeros, volver a estar con ellos y no quieres porque claro, te da pereza volver a empezar el cole. Hombre, claro, es que volver a la rutina siempre cuesta, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, es así. Hay que volver al trabajo y hay que volver al cole. Vale, ¿ya han traído muchas cosas los reyes? Sí, han sido muy generosos conmigo y con mi hermano. Sí, hombre, es que vaya pedazo de regalazo les hiciste tú a todos, al final, a tus amigos, a tus papás, a tus compañeros, dejándoles bien alto en el cole, Elena Fortun. ¿Y qué te han traído? A ver, cuéntame. Pues sobre todo juguetes, me gustan mucho, también cosas para diseñar, me gusta mucho diseñar. ¿Sí? ¿El qué? ¿Diseñar? Diseñar ropa, sobre todo vestidos, así. Sí, o sea, que encima eres creativa. Qué chulo, madre mía. Pues ahí, Claudia, enhorabuena, de verdad. Gracias. Que nos encantó tu participación y sobre todo que siempre Segovia esté reflejada en diferentes sitios. Que llevéis siempre Segovia por bandera, nos gusta mucho. Y en este caso, pues has dejado el listón bien alto. En pasapalabra, nada menos. Gracias, Claudia. De nada. Gracias a vosotros. Enhorabuena otra vez. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por llamarnos. Y ojalá se repita la experiencia. Sí. La verdad es que muy positiva y muy enriquecedora. Sí. Gracias, gracias a los dos. Gracias a vosotros. Bueno, pues así nos vamos a publicidad. Seguimos enseguida. En cinco minutos estamos en cuenta. Bueno, pues estamos desafiando a las bajas temperaturas. No pasa nada porque tenemos aquí al gran majo, digo mago, Héctor Sansegundo. Héctor, ¿qué tal? Maravilla, por favor, que digo, oye, pues vamos a haber ido al plató, pero no, al frío, pues nada, al frío. No pasa nada, no pasa nada. Es que a los invitados y a los colaboradores ya de confianza, pues le sacamos a la calle un poco. Muy bien. ¿Qué te parece? Así conocemos Segovia, di que sí. Muy bien. Así. Nos conocen a nosotros también. Imagínate que ahora estamos aquí y viene un fan o varios fans. Sí, no hay nadie por la calle, Carlota, ¿vale? No hay nadie, estamos nosotros solos, pero no pasa nada, está bien. Si viene, le decimos hola. No pasa nada. Así más íntimo, bueno, nosotros solos y Lorenzo, que está detrás de la cámara. Ahora, así, así en íntimo, que es lo que vamos a hacer después, unos minutitos después. Magia íntima, ahora nos contarás. Pero antes, te tenemos aquí en Segovia porque es que no paras, como siempre. ¿De dónde vienes? Bueno, podemos terminar la temporada ya, que a ver, por una parte, digo, por fin, porque, oye, al final son muchos kilómetros. Hemos hecho más de 10.000 kilómetros, una auténtica locura y hemos estado en un montón de ciudades. Hemos estado en Burgos, en Palencia, así más cerquita, hemos estado en Zaragoza, hemos estado en Navarra, hemos estado en, bueno, en Logroyo, hemos estado... ¿Te da tiempo a todo? Bueno, sí, es que eres, claro, es que eres mago, como los reyes magos, casi, casi, que están en muchas casas a la vez, pues tú casi igual. Más o menos, más o menos. Bueno, de hecho, el día de reyes, el día 6, hicimos una pedazo de gala increíble en el Teatro de Fuenlabrada, un festival internacional, que es el segundo año que lo hacen unos compañeros de allí, con un mago desde Argentina de Reino Unido. Y también, pues me he colado yo y otros compañeros, haciendo, pues en este caso, el número de grandes ilusiones, que a veces a tiempo que no lo hacíamos, y hicimos el número de grandes ilusiones, esto que se mete la chica, aparece entre el público, se cambia, flota. Todo ese tipo de cositas que me gusta muchísimo hacer y que tuvimos la oportunidad encima de abrir esa pedazo de gala, de ser el primer artista, los primeros artistas en salir, así que súper guay. Y además, con todo lleno, 1.600 personas metimos en esa gala de Fuenlabrada, así que brutal, porque así esos eventos siguen año tras año y hace que la magia siga fluyendo y nos haga esforzarnos en crear cosas nuevas constantemente. Por cierto, Héctor, nos acabas de contar lo más reciente que has tenido, pero yo aprovecho ahora, lo estamos haciendo, yo creo que casi en todos los sectores. Un poquito balance del 2023, de qué tal ha ido, si ha sido positivo, negativo, así en una palabra, ¿cómo lo podemos calificar? ¡Brutal! ¡Brutal! Entonces, genial. No, pues ha sido increíble porque hemos hecho, bueno, hemos hecho más de 250 espectáculos, es una salvajada, hemos hecho solo en la provincia de Segovia, con diputación y otras, y bueno, y algunas asociaciones, algunos ayuntamientos, hemos hecho cerca de 50 espectáculos solo en la provincia de Segovia, y es una locura porque poder trabajar tanto en tu ciudad, ya es una pasada en tu ciudad y provincia, y luego hemos estado viajando por toda España, hemos estado en Rumanía, que estuvimos a mediados de diciembre en Rumanía de nuevo, una vez más, con mi show unipersonal en ese teatro fantástico en Sibiu. Entonces, bueno, pues ya no solo estar en tu ciudad, sino poder salir fuera de España y hacer un montón de espectáculos, un montón de pases, un montón de creaciones y de festivales también, porque, como sabes, estamos muy, muy metidos haciendo festivales de magia, que hacemos ya cerca de 27 festivales, o sea que este año ha sido una locura, hemos hecho festivales desde el Parque Atracciones de Madrid, el Mes de la Magia, ya estamos preparando el de este año, el Festival de Magia de Alcalá de Henares, en Terror, en Canarias, hemos hecho, bueno, en Extremadura, hacemos un festival brutal, en marzo, en Albacete, es decir, que estamos muy contentos porque todo está funcionando muy bien, todo lo que hacemos, pues solemos repetir o llevamos otras cosas porque a la gente le gusta, así que más feliz, yo no puedo estar, no puedo estar, no puedo estar. Bueno, desde luego, Madrid, es que no nos daban los dedos para contar todas las actuaciones, todas las galas y todos los sitios donde has estado. Y sobre todo, siempre llevando, que eso nos gusta mucho, Héctor, ya lo sabes tú, la magia segoviana por bandera. Pues sí, yo siempre digo que sois de Segovia, además que lo primero que digo en el espectáculo, yo soy segoviano, lo digo siempre. Si no se notaba, yo soy de Segovia, señor, soy de Segovia. Bueno, de hecho es que la gente se nota el acento, yo tengo, la gente, yo no sé por qué, yo no lo noto, nosotros no lo notamos, pero la gente luego dice, tú eres por ahí de Segovia, de esa zona, digo, pues sí, sí, ¿cómo lo has sabido, majo? Pues así, pues es por eso, es por eso. Pues sí, me encanta ser segoviano, me encanta actuar en Segovia, me encanta traer cosas y crear cosas nuevas para la gente que ya me ha visto, porque gracias a Dios tengo un público muy bueno, un público que siempre vuelve a verme, y no le importa ver cosas repetidas, pero a mí me gusta siempre crear cosas nuevas. Y ahora viene esa temporada, viene la temporada de febrero, que es una temporada en la que tenemos espectáculos también, vamos a estar en Toledo, estaremos dentro de poquito y estaremos, bueno, estaremos todo el mundo para la asociación de Escolorsi Múltiple también, es decir, no paramos de hacer cosas, pero ya no tenemos esa temporada en la que estamos todos los días haciendo uno o dos espectáculos o producciones, sino que tenemos un poco más de descanso y yo lo empleo para eso, para crear cosas nuevas, para juntarme con otros compañeros, investigar, trabajar, bueno, pues hacer ese trabajo que luego hace crear todas las ilusiones y todo lo que hacemos nuevo, tanto para los espectáculos como para las producciones, para los festivales, para todo. Ese trabajo, Héctor, que no vemos, que está entre bambalinas y en casa también y pues en todos los lugares donde vas, como decimos, pues de investigación, de siempre crear cosas nuevas, porque el mundo de la magia yo creo que siempre ha gustado, pero ahora hay muchísimos, muchísimos amantes de la magia que además cada vez piden más, es decir, el público se hace cada vez más exigente. ¿Por qué? Porque ya conocen, ya saben, es decir, hace 50 años, pues lógicamente hacías un juego con cartas y la gente flipaba y ahora tú ves un juego con cartas y la gente ya sabe, ya sabe, porque en televisión sale mucha magia, porque hay muchos festivales, porque hay mucha magia de calidad, porque encima sabes que en España somos exportadores del mayor número de magos y magas y de trucos a nivel mundial, somos una gran potencia mágica a nivel mundial y eso pues se nota y el público también ya lo está aprendiendo, efectivamente, ya no les vale cualquier cosa, ya este truco ya se le ha visto a otro mago, eso no podemos permitirlo, tenemos que crear cosas nuevas y tenemos que, pues igual que en el resto de ámbitos y de negocios, pues es lo mismo. Hay que innovar, hay que mantenerse, ¿verdad?, siempre, siempre, siempre a la vanguardia. Y en todo esto te da tiempo a ti, pues eso, a investigar y a crear cositas nuevas. ¿Tienes ya en mente novedades, espectáculos, magias? Pues claro que sí, yo ya tengo preparados cosas muy chulas. O sea que 2024 viene con novedades. Viene con novedades, sí, todos los años vienen con novedades, lógicamente para mis propios espectáculos, porque siempre los espectáculos van, son, son, tienen su vida propia, van cambiando, siempre entran cosas nuevas, salen cosas que llevan muchos años haciendo, que luego retomo con el tiempo. Es decir, al final todo eso es un ente vivo que va funcionando y siempre van entrando compañeros nuevos de batalla, que son los nuevos efectos, pero también estamos trabajando mucho, como sabéis, en esas nuevas experiencias. Ya tenemos la caravana a la máquina, la caravana a sombras, el teatro ambulante, ese skip room que se llama Houdini Experience, que está funcionando increíble y que la gente lo está flipando, es una caravana, la única caravana en España donde la gente entra para tener que escaparse, es el estudio de Harry Houdini. Fíjate qué cosas, también hay que entrar para querer salir. Claro, eso no puede ser. También tenemos las cabinas de autómata donde la gente echa la moneda y puede disfrutar de cómo un autómata cobra vida y les hace una experiencia mágica. Todos estamos trabajando en esa línea para poder hacer ese nuevo tipo de experiencias donde la gente ya, desde antes de entrar, ya están flipando con lo que van a ver, ¿no? Ya no es lo que ven solo, sino desde toda la atmósfera que se crea alrededor. La emoción, la emoción previa. Sí, y entonces tenemos una idea muy buena para crear este año, se llamará una magia del futuro o algo similar, y va a ser una atracción de ese estilo donde la gente va a tener que pasar y hacer ciertas cosas, y bueno, y algunos otros proyectos también tenemos. Bueno, pues nos quedamos pendientes de ello. Oye Héctor, has hablado antes de la asociación de esclerosis múltiple, y es que además con asociaciones, con residencias, por ejemplo, de mayores, bueno, con diferentes colectivos, haces magia, que a mí me encanta, solidaria. Pues sí, me gusta mucho, siempre que tenemos espacio en la agenda para poder hacer, siempre que hay un hueco libre, cuando me llaman digo, este día le tengo libre, lo cogemos rápido, pues en este caso, ahora estas navidades hemos estado, por ejemplo, en la residencia, en el centro de Juan Pablo II, también hemos estado en la residencia de ancianos de Navas de la Asunción, son centros de la Diputación, que hemos podido estar allí, pues para que ellos también disfruten de la magia, y a mí eso siempre me gusta, ¿no? Ese tipo de utilizar la magia para hacer magia real, eso es muy bonito, y yo creo que en esos sitios se consigue, en todos los sitios se consigue, pero al final en esos sitios se consigue, ver a una persona que está en la residencia de ancianos, ¿no? Que pasa una horita conmigo muy divertida, se va de un poco de todo, pues eso a mí me hace muy feliz, y es la magia que más me gusta hacer de todas, sin lugar a dudas. Porque imagínense, si solo con ir a un teatro abierto, o a un festival, o la magia que haces de calle, pues disfrutamos de ese ratito, que nos evadimos de todos los problemas, ¿verdad? Y de todo lo malo que tenemos en la vida, pues para la gente que está en una residencia, o lo está pasando un poquito mal, ¿verdad? Pues todavía tiene más valor. Héctor, nos has comentado ya que has estado muchos sitios fuera, muchos sitios fuera, pero también has estado por aquí, por tu tierra. Sí, hemos estado mucho en la provincia, hemos estado también desde el mercado de Navidad de la Intento de Segovia, donde tuvimos ese teatro ambulante con artistas dentro, porque ese teatro ambulante es un teatro sobre ruedas que he creado para que otros artistas, no solo magos, sino de otras índoles, también puedan estar dentro, en ese espacio tan especial, donde la gente está tan a gustito, lo ve, y ya simplemente estar sentado ahí es mágico. Y ahora, si ven cualquier espectáculo, como el cuento mágico de Navidad que tuvimos aquí en Segovia, o demás, pues es como un plus más. Estuvimos, por ejemplo, también en el mercado navieño del Espinar, que estuvimos cuatro días con una programación muy grande que hicimos con ese teatro ambulante con diferentes artistas dentro, y también espectáculos de calle, pues desde un clown, desde un artista de circo, una maga, un ventríloco, o sea, hicimos un montón de espectáculos diferentes, ya no son solo de magia, sino que son de otros ámbitos, y aquí en la provincia y en Segovia capital. Bueno, es que además, Héctor, la magia bebe de muchas artes, tú lo sabrás mejor que él. Sí, de hecho, yo intento siempre meter el resto de artes a la magia, porque al final son como círculos cerrados, los que hacen espectáculos de circo, pues son muy de circo, muy de circo, tienen ese corte clásico de circo, y hay que intentar, yo creo que, o teatro clásico, o magia, hay que intentar desprenderse de eso, nutrirse de otras artes, para conseguir coger lo bueno que tienen las otras disciplinas, al final, ¿no? Es difícil, no se puede saber de todo, pero oye, saber un poquito de clown, un poquito de teatro, un poquito de música, un poquito de comedia, pues yo creo que le nutre bien al espectáculo de magia, utilizar la magia como medio para hacer otras artes. Enriquece. Bueno, y además, que pueden hacer magia, incluso con Héctor, a través de las redes sociales, que siempre lo hemos hablado otras veces, y para las empresas, para las empresas también, que quieran pasar un buen rato, que quieran divertirse, hacer vínculo entre los compañeros de trabajo, a través de la magia, eso sí que es hacer magia, también hay veces que... Bueno, la verdad que sí, que llevamos muchos años haciendo espectáculos de magia para empresas, no solo para la cena de Navidad, en la que la gente se lo va a pasar bien, que eso también, por supuesto, hombre, ya sabéis que yo, unos truquitos y unos chistes, os hago eso sin problema, pero también para hacer espectáculos de magia corporativa, para ciertas empresas que quieran lanzar un producto nuevo, estamos trabajando mucho en esa línea ahora mismo, nos contratan muchas empresas, pues para hacer magia, campañas con sus productos, incluso anuncios para televisión, un montón de cosas que la magia, pues como apoyo también sirve y funciona muy bien, hacer aparecer, por ejemplo, un nuevo producto de una empresa, o jugar con ciertos logotipos, o con ciertas cosas, pues es una idea muy buena para hacer una campaña de tu empresa, así que ahí lo dejo. Muy bien, efectivamente, pues ya saben, echan un vistazo a las redes sociales, hacen magia también a través de las redes sociales, que eso es otro mundo, y es otro concepto, ¿verdad? Héctor, y tú lo has ido aprendiendo también poco a poco, porque era lo que había que hacer, antes hemos hablado de estar a la vanguardia, y es que las redes sociales hoy son el futuro, el presente y el futuro. Eso es, Héctor Sansegundo, arroba Héctor Sansegundo, ahí estoy en todas, en YouTube, en Instagram, estoy en influencer, Carlos, en influencer, sí. Es muy influencer, desde siempre. Tengo TikTok, tengo teletexto, de todo, tengo lo que queráis. De teletexto en el botón azul, también le pueden encontrar a Héctor. Ahí estoy en todos los sitios. A ver, y entonces, lo más próximo que tienes ahora, ¿te quedas por aquí por Segovia, descansas un poquito con la familia, o te vas? No, vamos a estar ahora, vamos a, eso, a centrarme en la familia, que me apetece mucho, por supuesto, y también, porque he estado mucho fuera ahora, entonces, centrarme en la familia, es muy importante también, un poquito, viene bien a la cabezota, y te da energía para crear cosas nuevas también, porque al final nunca se sabe. Y, y lo próximo que, más cercanito que tenemos, iremos a Toledo con la máquina, con la caravana a la máquina, y algún contrato más que tenemos que cerrar, pero, pero sobre todo, toca momento de enero, febrero, de crear, crear y trabajar en proyectos nuevos, para que a partir de marzo, que empieza un montón de cosas, tanto festivales, como espectáculos, y el lanzamiento de los nuevos proyectos, pues que esté todo bien preparado, bien llevado con el equipo, con la gente, y sepamos lo que tenemos que hacer a partir de marzo, para que no nos pille el toro. Muy bien, o sea, que te vas a encerrar allí con tus, con tus pócimas y tus libros de magia, y esas cosas, yo me lo imagino así a Héctor, ¿verdad? Porque ya saben que los magos, pues tienen también que crear, tienen que experimentar, para que después podamos disfrutar todos, de esa magia tan maravillosa, en este caso, pues se gobierna de la buena de Héctor Sansegundo, ¿cómo vamos a hacer ahora, Héctor? Muy bien, yo me preparo echando leches, y voy a hacer un juego de percepción, a ver si estás atenta, este año, si estás atenta o no estás atenta, Carlota, te dije estar atenta. Y entonces, si nos sale bien o nos sale mal, esto ya nos va a marcar el año, ¿no? Esto es como los horóscopos. No lo sé, no lo sé, Dios dirá, Dios proveerá. Bueno, pues entonces, pista, hay que estar atentos, ¿no? Eso es, atentos. Atención, bueno, pues nos preparamos, y hacemos magia con Héctor Sansegundo. ¿Estás preocupado por tus deudas? ¿Los problemas financieros te quitan el sueño? ¿Estás intentando iniciar nuevos proyectos, pero las deudas te lo impiden? Escucha atentamente lo que te voy a decir, porque te va a interesar. Es la ley de segunda oportunidad. Si eres particular o autónomo, puedes acogerte a los mecanismos de la ley para liberarte total o parcialmente de tus deudas, si no puedes afrontarlas, reuniendo una serie de requisitos. Legalsocio.com es una empresa de abogados que te atienden personalmente en Segovia y estudiarán tu caso. La primera consulta es gratuita. La ley de segunda oportunidad, en muchos casos, paraliza los embargos e impide que sigan acumulándose intereses, por lo que es recomendable actuar cuanto antes. Empieza desde cero y deja atrás las deudas que lastran tu vida y tus proyectos. Pide una cita en legalsocio.com y un abogado se pondrá rápidamente en contacto contigo. Legalsocio.com Luchamos por tu libertad financiera. Pues ya está, ya lo tenemos todo preparado. ¿Ya ha visto qué rápido ha sido? Bueno, tienes que estar atenta, Carlota. Venga, esa era la clave. Desde casa también. En casa, ¿vale? Venga, acércanos aquí. Mira, os voy a enseñar cuatro reyes. Four kings, four kings, ¿vale? ¡Uh, qué internacional! El de pica, el de diamantes, el de trevote y el de corazones. Atenta, Carlota, porque están los cuatro boca arriba, pero si echas colorido, fíjate lo que pasa. Y es que uno, mira, se nos da la vuelta, se nos da la vuelta el de corazones. ¿Flipa o no flipa? Esto mola, esto mola. Mira, mira, fíjate, si echas colorido de nuevo, el que se da la vuelta ahora, mira, el de corazones ya está para arriba, el que se ha dado la vuelta es el de diamantes. Pero mira, atenta, vuelvo a echas colorido y el que se nos... Mira, el de diamantes ahora está bien, pero el que se ha dado la vuelta es el de trébol y nos queda uno que no se nos da la vuelta. Mira, el que nos queda, mira, la letra voy hasta aquí y se nos da la vuelta ahora el de picas. Esto mola bastante. ¿Qué movidas están estas cartas? Dura un segundito, porque si hago así, vuelven a estar los cuatro, fíjate, vuelven a estar los cuatro boca arriba. ¡Guau! Pero mi pregunta, Carlota, si habéis estado atenta, ¿de qué color era el dorso de los reyes? ¿Rojo? ¿Rojo? ¿Segura? Sí. Pues fíjate bien, porque no, Carlota, el dorso de los reyes era de color azul. Mira, los cuatro reyes son de color azul. ¿Lo has visto? ¡No! Sí. Sí, sí, pero no te preocupes, ¿por qué? Porque es cuestión de percepción, como te decía antes. ¿Por qué, Carlota? Porque es de color azul, pero si hago así, mira, el dorso de este es verde, el de este es naranja, que no se sabe ya. ¡Pero bueno! Es muy difícil, es muy difícil, Carlota. Esto es muy difícil de entender, de ver y de explicar. Esto no tiene explicaciones, es magia, claro que sí, por eso nos gusta tanto. Héctor, qué bonito, qué sencillo, como me gusta a mí la magia de cerca, además que da igual cuánto más cerca te pongas, estaba Lorenzo, el compañero también, que casi saca la cabeza por la cámara, porque no lo vemos, no lo vemos. Esos son los magos buenos, de verdad. Héctor, un placer, muchísimas gracias, mucha suerte. Y nos vemos en la sección, el próximo month, the next month, el próximo month, ahí, ¡pum! Estoy aquí, como la patria. The next month, te vemos, majo. Eso es, eso es, bueno, maja. Te aseto. Adiós, majete. Chao, chao, chao. Chao.